Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya he hecho mucha esta frase el día de hoy porque estoy haciendo todos los videos juntos. Espero que estén un buen día y si lo estás viendo de corrido, discúlpame que sea tan repetitiva esa frase, ¿Va? El día de hoy vamos a trabajar a Augusto Comte, ¿Ok? Augusto Comte es un filósofo francés y es el fundador o uno de los primeros pensadores sobre la sociología, por tanto ya estamos hablando de sitios sociales, ya nos estamos acercando mucho, mucho, mucho al ámbito de la psicología. Datos históricos importantes sobre Augusto Comte para tomar en cuenta. Le tocó el proceso revolucionario francés y toda la devastación que puede generar un proceso de este tipo. Por tanto, es un pensador reaccionario. Es lo que busca es la estabilidad y la tranquilidad de la sociedad y para ello lo va a buscar a través del modo racional o el modo este objetivo y científico de ver las cosas. Para Augusto Comte, la la ciencia, bueno, el pensamiento se va a dividir en tres niveles desde el menos desarrollado hasta el más desarrollado sobre cómo se resuelven los problemas y puede aplicarse en sociedades o en individuos. El nivel número uno es el nivel este mágico o el nivel religioso en el cual tenemos a explicaciones de la realidad de corte mágico en el cual para explicar un fenómeno tenemos alguna deidad o tenemos algún ente que nos puede explicar desde el animalismo, el chamanismo, los dioses griegos o demás. O sea, un un conjunto de dioses que explican los fenómenos. ¿Por qué llueve? Ah, porque Tlano que lo quiso. ¿Por qué cae el trueno? Ah, porque Zeus lanzó un rayo. Y así podemos tener distintos fenómenos. El segundo nivel es el nivel metafísico. En el nivel metafísico, todas estas fuerzas cósmicas se van concentrando en un solo dios y después en un solo principio, que sería como el principio de los filósofos, en el cual surgen todas las cosas, como veíamos en los presocráticos. La la gran ventaja que tiene este método es que ya no tenemos múltiples fuerzas irracionales, sino que tenemos una fuerza racional, aunque no, no partiendo de la experiencia empírica. Y el tercer nivel es el positivo o científico, en el que la persona ya no solamente se se contenta con una explicación racional, sino que quiere que esté empíricamente validado. Por tanto, el nivel científico es donde la razón y la experiencia se conjuntan para dar una explicación de la realidad o del mundo. Esto es un gran avance y es la forma en la cual este Comte piensa que tienen que desarrollar las sociedades. Por tanto, si una sociedad se encuentra en el nivel metafísico y otra se encuentra en el nivel científico, la sociedad que está en el nivel científico puede tener total inferencia sobre la primera, dado que está más desarrollada. Con esto se puede justificar la colonización de países, se puede justificar la imposición de normas o de reglas, inclusive que un padre cría a su hijo, en tanto que el niño esté en el nivel mágico y el padre ya está en el nivel científico, se puede justificar. Importante que tener mucho cuidado al momento de plantear este tipo de cuestiones. Por otra parte, Comte va a señalar que la ciencia se va a ir desarrollando desde el nivel más abstracto y sin gran capacidad de explicar fenómenos, como sería la matemática, hasta un nivel que explica demasiados fenómenos muy complejos, aunque cueste más trabajo desarrollarlo, como es la sociología o la psicología. ¿Qué va a decir Comte? Comte va a decir que la matemática no tiene que recurrir tanto a la experiencia, va a ser la primera en sustentarse teóricamente y se recuerden después la mecánica, luego física, la biología y que paulatinamente esto va a pasar con la sociología. Comte decía que la psicología, como él entendía en su tiempo, no era ciencia, era una pseudociencia, porque no seguía sus principios racionales. Lo que podemos decir es que si aplicáramos la psicología social, que a ustedes les gusta mucho por lo que dice en sus comentarios, Comte diría que está diciendo una psicología verdadera porque explica las reglas generales del comportamiento social aplicado a individuos. Muy bien. Resumiendo, Comte divide el desarrollo mental de las sociedades y los individuos en tres estadios, el mágico, el metafísico y el científico positivo. Dice que las ciencias se tienen que ir desarrollando y concretando directamente desde la matemática y hasta las ciencias sociales, que son más complejas. Y que una desarrollo superior puede tener inferencias, puede tener este interferencias con los anteriores para podernos ayudar. Muy bien. Les decimos un buen día, una buena tarde, una buena noche. Nos vemos luego. Cuídense. Bye, bye.